Bueno amigos y bienvenidos a este nuevo video, va a ser un unboxing desde Amazon Comprado desde Amazon, nadie no regala nada, ¿por qué no regalo? Estoy sudando, está haciendo mucho calor Esta semana, bueno la anterior, viernes, jueves Se estrenó la película Historia de Miedo para votar en la oscuridad Pero si da por Guillermo del Toro, creo él no fue el director No sé cómo está, ahí voy a dejar el video cómo pasa eso Y yo ya tenía solo un libro, de todos esos, de los tres Y nunca nos había podido encontrar ni internet, ni nada En general a lo mejor se veía, pero ya venía a la vecina Y cada que hubo una feria de libros los buscamos, pero no había nada Y al fin encontramos, al fin conseguimos así Esperen, no pueden ver la caja, esa se veía Oh my god, y se cae en la caja Nada más, nada más De ahí dice, en la historia que inspiraron la nueva superproducción de El Guille del Toro Historias de Miedo para contar en la oscuridad de Alvin Alemán y Brechelczynski Y ahí está el señor Y ahí está el señor Y Schwartz, güey Y él estaba ahí atrás Y se lleva el DM, si te atreves, y abre y dos Y ahí está, son pastaduras, bien bonitos Y después vienen de compra Por si los quieren ver O leer, o comprar Primero, ¿verdad? Y bueno, pensé que iban a ser similares a la portavozia como la película Pero me estoy llevando la sorpresa que no Y no, vamos a abrirlo Y ahí están las Dice Shalalá Dice la cosa que se fue de otro relato No sé qué leo Si es Valen Spacer El de Secheo Ah, sí, muy bueno Pero sí, son las historias de mí Ya les dejo el link Muy bien de libros Me voy a drogar Hago en el libro de nuevo Y me voy a matar a lecturas Toda este fin de semana Así que, nos vemos al rato Ah, ese no soy yo Ese es el Capone Bueno, ya saben Suscríbanse Dejen su like Sao de la Universidad de la Suerte Y si quieren que darle lea una lectura Y nos vemos al canal Dejen su like Y sigan en las redes sociales Ponle likes, por favor Bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós